Como representante de la cultura y la educación del Partido Democrático de Mejoras, os voy a decir las mejoras que vamos a hacer en las bibliotecas del municipio de Miguel Esteban. Hemos tirado la antigua biblioteca y estamos construyendo una nava con una planta más para hacer nuevos talleres durante todo el año, para que la gente estudie más durante el año y pueda estar aquí bien atendida, ya si sus padres están trabajando o están de viaje o en algún sitio en el que no puedan atenderles. Además, en el auditorio vamos a reformarlo y vamos a hacer lo más grande para que la gente, para que quepa más gente y poder tener más cultura en este pueblo. Y aparte vamos a hacer un taller de teatro para que la gente pueda ser alguna vez actor de teatro o algo. Como concejal de deportes del Partido Democrático Directivo de Mejoras, propongo unos proyectos para mejorar la localidad. El primer proyecto que he pensado sería a instalar un campo de rufi para que la gente se anime a practicar.